¡Gracias! Mira, Sabrina Ceara, que es una bisexual... ¡Oh, Dios mío! ¡Santo el Cristo! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Mi hijo está por ahí, por favor, don Francisco! Es que el personaje tuyo de Esperanza Salvatierra es la bisexual ahí. ¿Cómo le parece? Bueno, explica tú... Imagínese cuando me llega a mí el libreto de este personaje... ¿Tienes que preguntarle a tu marido? No, yo me quería morir. Yo llamé a mi mánager y le dije... ¿Qué dice Daniel Elvitar de eso? Que estás feliz. Él fue, él fue... ¿Cómo no va a estar feliz, señores? Está luchoso. Está luchoso. Él me dijo, es tu oportunidad. Eres una gran actriz, puedes hacerlo. No tengas miedo. Y pues yo le dije, mi amor, tengo que besarme con una mujer. Y me dijo, bueno, ¿y cuál es el problema? Igual da lo mismo porque tú ya estás muerta. Tú ya estás muerta. Esperanza Salvatierra murió, terminó eso. Pero tú ya estás muerta. Sin embargo, y tiene toda la razón lo que dijo Jaime Camil, el sueño de todos los hombres. Por eso estaba contento el marido. Estaba contento. Señor, de algunos, porque yo estoy felizmente casado, pero de algunos que piensan mal, con mal... Ajá. De los otros, de los otros. Tú escuchaste lo que dijo Jaime de ser papá. No... ¿Qué dices tú de ser mamá? Guau, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Me habían hablado mucho de este sentimiento de ser madre y el sentimiento más puro que pueda existir. Yo estoy enamorada de mi hijo. Todos los días aprendo cosas nuevas. He aprendido de qué estoy hecha, porque hasta que no eres madre no te das cuenta de todo lo que eres capaz de hacer. ¿Verdad? Sí. A ver, redoble de tambores, fanfarria, todo listo, preparado. Hoy, por primera vez en televisión, a días de cumplir un año, aquí está el hijo de Sabrina Arceara, Maximiliano. ¡Dios, Max! Qué bonito, chamaco. Qué bien te sale, Sabrina, por Dios. Ahí está. ¡Maximiliano! ¡Hola! ¡Ay, cosita! No me hagan esto, que traigo a mis hijos, señor. Ya no lloraba. ¡Hombre! Bueno, a un artista, ¿qué significa para ella presentar por primera vez así en público a su hijo? Bueno, me lo pensé mucho antes de traerlo. A ver, Maxi, que te conozcan esos labios tan bonitos que tienes. No, no quiere. No, no quiere. Maximiliano ha sido un niño que, desde que quedé en estado, pues, lo he presentado en las redes sociales. Y, pues, todo el mundo ha estado al tanto de todo lo que ha pasado en mi vida, con mi barriga, cuando nació su primer mes. Entonces dije, bueno, ya. ¿Qué mejor oportunidad que su programa, don Francisco, para traerlo? Encantado. La pregunta es si será bueno hacer todo público, porque los artistas tienen a veces la costumbre, yo trabajo también muchos años en esto, en hacer todo público. Digo, yo he luchado bastante por mantener lo más posible la privacidad de mi familia. Claro. De acuerdo. Yo también, ¿eh? Yo también, yo guardo gran parte de mi vida celosamente en la intimidad. Yo no soy de los que... Ya, pero en el Instagram están tus fotos con los niños, con todo. Bueno, esa es mi vida personal y la quiero compartir porque me da felicidad y orgullo mi vida personal. Pero hay muchas cosas que yo mantengo en privado también. ¿Y tú también? Pues comparto algunas cosas con mis seguidores, porque los he hecho parte de mi vida, de mi familia, pero siempre con privacidad. Momentos especiales, no siempre. Bueno, los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se emociona.